Y una vez más amanece cerrada la vía El Llano, comerciantes y habitantes de la región realizan un bloqueo en el sector de Guayabetal exigiendo el arreglo de esta vía. ¿Cómo está la situación en la salida de Bogotá, Daniel? Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a mostrarle a ustedes, los televidentes, a las personas que se conectan con nosotros y tienen noticias del mediodía. El panorama está ahora de la mañana y es las autoridades realizando todo el monitoreo y control de la situación aquí por este corredor vial de la capital de la República, aquí en la localidad de Usme. Como vemos, son varios los vehículos que, según indica, ya completan alrededor de 24 horas aquí estacionados debido a esta afectación. Vamos a hablar con ellos, a conocer cómo han hecho todos estos días aquí en esta salida por la localidad de Usme. Caballero, buenos días. ¿Su nombre y desde qué horas está aquí en la salida hacia El Llano? A las ocho y media de la noche. ¿Hacia dónde se dirigía? Para Villavicencio. Yo subí a dejar el hijo en el aeropuerto que viajaba fuera del país y me vine el domingo porque el lunes tenía pico y placa. Y el martes podía hacer la gestión. El miércoles no, pues ayer viajamos en la noche porque hoy tenemos pico y placa. Y mañana tengo detendido que hay movilización total de vehículos por el medio ambiente. Entonces estamos aquí esperando a ver qué solución nos dan. Caballero, muchas gracias. Pues como él, son varios los conductores, también incluidos los conductores de vehículos de carga pesada que se han visto detenidos aquí y pues a lo largo de este corredor vial de la localidad de Usme. También por la avenida Boyacá para que usted también tenga sus precauciones y va a transitar por el sur de la ciudad. De momento pues se mantienen estas manifestaciones en el municipio de Guayabeta. Las autoridades pues están haciendo presencia allí para lograr levantar estos bloqueos. Por ahora este es el panorama que registramos aquí desde el sur de la ciudad. Continúen con más City Noticias del Mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.